Una vez más el PCB te invita a votar por los gallos rojos de pelea Es momento de alegría, aquí no cabe el enojo Porque el Partido Comunista es emblema y bandera de la lucha por la liberación nacional Por la revolución venezolana, siempre lo fue y siempre lo será A la hora de votar que no exista confusión Porque el Partido Comunista siempre es la mejor opción Contra el imperialismo y el fascismo traidor PCB siempre es la fuerza del pueblo trabajador También nos encontramos con una realidad que el buro político ha decidido denunciar hoy Que es la presencia en los escenarios políticos de sectores de las megabandas delincuenciales del país Así como en un momento sectores delincuenciales, mafiosos Vinculados a núcleos de paramilitares Avanzaron en el ejercicio de control de organizaciones sindicales Y las convirtieron en instrumento mafioso al servicio de la delincuencia Así también hoy nos encontramos con niveles de organizaciones políticas de la derecha Que están siendo controladas por grupos mafiosos También alertamos al pueblo venezolano frente a esa realidad Porque esos grupos delincuenciales y mafiosos Vinculados al paramilitarismo No están actuando solamente como bandas criminales Sino como instrumentos políticos de la ultraderecha fascista en Venezuela Denunciamos esa realidad Llamamos a la investigación Y obviamente Parte de... Un elemento reciente de esa realidad Fue el acontecido en Altagracia de Orituco Ahí hay una expresión concreta de esta denuncia que estamos realizando el día de hoy Y que amerita profundizar en las investigaciones del Estado venezolano Y amerita también Que las direcciones políticas de los partidos De la oposición Algunos que no se... No aceptan ser identificados como de la ultraderecha Pero están en la oposición Les exhortamos a que revisen la presencia de grupos mafiosos Y delincuenciales En distintos niveles de sus estructuras dirigenciales Eso es una necesidad Que... Porque al final ¿Qué pasó en las organizaciones... En algunas organizaciones sindicales Que los grupos mafiosos controlaron? Que dirigentes sindicales corrompidos Que dirigentes sindicales reformistas Contrataron a grupos delincuenciales Para enfrentarse en la disputa por el control sindical Con otros dirigentes Llegó un momento Que los delincuentes llegaron a una conclusión ¿Por qué nosotros vamos a cuidar a alguien Si nosotros podemos apropiarnos de estas organizaciones sindicales? El alerta que le hacemos a estos dirigentes políticos Es que esa misma Manera de pensar De la delincuencia que se ha expresado En el control de algunas organizaciones sindicales También se puede expresar Y seguro se va a expresar En el control de organizaciones políticas Hoy Dirigentes políticos de la ultraderecha Usan a grupos delincuenciales Dentro de poco Los grupos delincuenciales Van a asumir Que a esos dirigentes políticos No les hacen falta Que ellos no necesitan cuidar a alguien Sino que ellos Tienen las condiciones Para asumir la dirección De esas organizaciones políticas De la derecha De la oposición De la ultraderecha Entonces alertamos A los propios dirigentes De estas organizaciones En cuáles son los procesos Que se presentan En estos desarrollos Y usos De sectores delincuenciales Para la acción política Una vez más El PCD te invita A votar Por los gallos rojos Que pelea Es momento de alegría Que el colectivo se tome la decisión De echar pa'lante este proceso pa' su profundización A la hora de votar que no exista conclusión Porque el partido comunista siempre es la mejor opción Contra el imperialismo y el fascismo traidor Este es siempre la fuerza del pueblo trabajador